¡Suscríbete al canal! Y esta última suele estará disponible durante unas pocas semanas Como no, también tendremos las ya clásicas versiones navideñas de la Safe House, Oil Depot y Hangar Y con su música navideña de fondo Siguiente punto, durante los próximos 5 días la recompensa diaria cambia El primer día tenemos el petardo Firecracker por 7 días El segundo día 15 minas de navidad El tercer día 15 granadas navideñas o bolas de nieve El cuarto día 1000 coronas Y el quinto día una caja dorada que nos dará alguna de las armas de Evil Santa por 5, 7 o 14 días Pero estén atentos porque este bonus diario cambiará automáticamente el día 26 Así que solo tenéis una oportunidad de conseguir todos estos ítems Bien, yendo a las nuevas armas Han implementado un nuevo arma para ingenierla SMG 9 Ares En su versión normal y Gold Y se trata del arma con mayor RPM del juego Y esta la podemos conseguir en su caja La siguiente arma nueva son las bolas de nieve Básicamente son granadas pero en plan navideño Las podremos probar si reclamamos el bonus diario como os he comentado Y si no tocará pagarla con créditos Y por último las armas del evento del Evil Santa Ya os aviso que el inconveniente de estas armas es que sus estadísticas son las mismas que sus versiones básicas Pero oye, la skin mora Entonces tenemos la FI-103 Evil Santa La M4 Super 90 Evil Santa La SMG 19 Wizard Evil Santa La BNP SNR-1 Evil Santa Y la P57 Evil Santa En cuanto a las nuevas cajas y rotaciones también hay novedades Las nuevas cajas que se ven son las de la Gold SMG 9 Ares Las de las armas primarias de Evil Santa Y la de la pistola de Evil Santa Comentaros que las de Evil Santa se compran solo con créditos Y en cuanto a las rotaciones se vienen las cajas de la Faram Sat 8 Pro Dorada La Exar LP DW Dorada La T27 Dorada Y la Katana Dorada Y por otro lado nos despedimos por un tiempo de las cajas de la Honey Badger Dorada La P7 Dorada La R16 A4 Dorada El H H Táctica Dorada Y la Miller AP6 Aparte también nos añaden las banderas de Grecia y Argelia Bien, otras novedades menos visibles directamente pero que también puede afectaros Son que dejarán de dar soporte a Windows XP a partir del 31 de Diciembre Lo que significa que no arreglarán bugs que afectan a este sistema operativo A partir del 1 de Enero de 2017 Pero, otra de las novedades que os encantará a muchos Es que añaden las estadísticas de las armas DML en la descripción Aunque por ahora solo estará disponible en inglés Otra cosa que ya no podréis comprar son aquellas cajas de las cuales ya habéis obtenido el ítem top Es decir, si conseguís la armadura de la caja ya no podréis comprarla Y en el caso de que haya más de un arma solo podréis conseguir el arma que os falta Vamos, que si sacas el arma normal solo te podrá salir la dorada Y también hay novedades acerca del arma EFI-47 que me habéis estado preguntando A la cual le van a implementar dos miras La de punto rojo y la mira avanzada de fusilero Y hablando de miras, ¿recordáis la mira reflex? La del círculo con punto rojo con ampliación de 1,2 Pues nos la cambian por la mira holográfica con un punto verde y un aumento de 1,4 Y bueno chicos, estas son las principales novedades de esta actualización Estaros atentos para más novedades Y como siempre espero que os haya sido útil, os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chau chau Chau